Yo soy Ebra Este mambo mío, le puse la pila Se baila en el barrio, se goza en la esquina Se baila en la calle, se goza en el party Se baila en la disco, y eso tú lo sabes Y es bueno pa' bailar y gozar Dime si no te gusta a ti mi mambo pa' bailar Dime si no te gusta a ti mi mambo pa' gozar Dime si no te gusta a ti mi mambo pa' bailar Dime si no te gusta a ti mi mambo pa' gozar Se baila en el río, se baila en la playa Los hombres con su nizón, y la mujer en su tanga Se baila de lejos, se baila pegao Y el que no lo baila, ese está quedao mi pana Y goza de bailar, te acusas Dime si no te gusta a ti mi mambo pa' bailar Dime si no te gusta a ti mi mambo pa' gozar Dime si no te gusta a ti mi mambo pa' bailar Dime si no te gusta a ti mi mambo pa' gozar Yo soy Ebra Irresistible Yurubeyma Dime si no te gusta Fimimambo pa' bailar Dime si no te gusta Fimimambo pa' gozar Y lo bailan en Colombia También Venezuela Lo bailan todas menores Luego ya está Jeva Dime si no te gusta Fimimambo pa' bailar Dime si no te gusta Fimimambo pa' gozar Lo bailan en el Perú Guatemala y El Salvador Lo bailan ahí en Honduras Pues mi mambo es el mejor Dime si no te gusta Fimimambo pa' bailar Dime si no te gusta Fimimambo pa' gozar Lo bailan en Costa Rica También Nicaragua Lo bailan en Panamá También México y España ¡Olé! Dime si no te gusta Fimimambo pa' gozar Y lo baila Puerto Rico Lo gozan en Nueva York Lo baila Santo Domingo Que es la tierra del amor Fisqueya La bella Y de ahí Para Honduras Para la ceiba Doña Fina Dilo, 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 dilo Pues coge este mambo Pa' que te lo goces Entre la punta y el merengue ¡Buen amigo! ¡Va, mira, Anu! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Eh, frateable! ¡Juruley, man! Dime si no te gusta Fimimambo pa' bailar ¡Yes!